hombre o algo así, no lo dejan a uno, o sea, si uno a veces la mano, o sea, no anda la cosa en la mano ajá, no, pero fíjense, ahí, ahí ese comentario, o sea, imagínense que mi hermana no está, ya no está en el canal y siempre la sacan a bailar ahí, y o sea, diciendo que mi sobrino, que yo, o sea, ahora es mi responsabilidad sí, porque yo estoy aquí, lo cuido también, ella está allá para darle un futuro al niño pero tampoco va a mandar los miles de dólares a cada no sé cuánto, porque ella, o sea, tiene que pagar, o sea, donde vive o sea, no sé qué tanta renta, o sea, lo que en Estados Unidos se paga, los biles, que no sé qué, que no sé cuándo vaya, o sea, y ganar, ganar poco, porque solo trabaja los niños sí, o sea, yo le estoy diciendo esto, porque, como dice el comentario allí sí, porque mis hermanas a veces hacen pupusa, y hijos de pupusa, sí, se ganan mi tía también hacen eso mi abuela también pupusa hace por eso lo estaba diciendo yo, Pati pero la pupusa la compran cara, fío como tres por cinco dólares no, como cuatrocientos dólares le pagan la noche pues ni eso yo quizás he hecho trabajo yo quizás está interesante yo quizás está interesante ¿qué pasó por hacer un trabajo más fácil allá? como hizo una personita ay, yo qué tengo para ir allá yo si fuera a trabajar eso, fuera a trabajar como no tengo 500 o 2000 no dejo para ir a hacer ella dice que yo no tengo la mano no debería tener este compromiso de hombre el hombre, ay, sí eso sí es verdad pero fíjate que, o sea, yo tal vez si fuera primero Dios pero no, porque fíjate que yo he estado pensando he estado pensando he estado tomando esa decisión que le voy a decir que revés y derecho que no lo puedo ni siquiera ni dormir porque pensar y todo y llorar me salen las lágrimas y no son lágrimas de cocodrilo ni son falsas señores son unas lágrimas que me salen de aquí del corazón ¿por qué? porque no quiero dejar a mis padres pero también estoy pensando o sea, en el futuro de mis padres, verdad pero también lo que más o sea, para mí es lo más importante es el amor a mis padres estar con ellos porque si yo me voy para allá ¿quién me los va a cuidar a ellos? ¿quién me los va a cuidar a ellos, verdad? o sea, no sé o sea, yo siento que yo tengo que estar con ellos porque imagínense se me enferma alguno de los dos o los dos a la misma vez o sea, ¿quién va a ir con ellos al médico? o sea, yo tengo que darle a mi mamá también con las niñas cuando ella sale yo cuido la casa de las niñas yo tengo amigos aquí tengo amigos que que se llevaron a toditos para los hermanos y todo pero solo llegaron al menor al menor te dejaron y él anda encargado de todo o sea, siempre tiene que estar uno acá ajá, sí vaya, imagínese en mi caso yo tengo un hermano menor usted ha quedado aquí va va por las vueltas de su mamá yo tengo un hermano menor pero o sea, está chiquitillo imagínese y está estudiando Dios guarde y toda la cosa pero los niños rápidos crecen ¿ah? los niños cuando vengas a sentir ya de un hijo no es igual que de una hija con los padres o sea, había o sea, no sé por eso hay veces ahí también dijeron que o sea, que dicen que es mentira que yo me voy a ir que no sé qué que no sé cuándo señores, yo o sea he tomado una decisión de que sí o sea, sí me voy a ir pero también él sabe cuál es el motivo también que me hace que me hace renunciar que yo no no quiero ir porque yo digo si Dios me da el valor si Dios me da la fuerza y o sea, de irme o sea, me voy a ir pero yo eso le he pedido a Dios que si Dios me da la fuerza y el valor y o sea, me da o sea, los... ¿cómo quiero decir? o sea, los... no sé, el ánimo de poder irme o sea, yo no, yo no me voy a ir o sea, si me da aquel valor si me voy pero yo le he dicho a Dios que si él si él me 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 da un o sea, una señal como una patadita ajá de que si yo si está en sus planes de que yo vaya a Estados Unidos yo voy a estar allá que se lo ponga ajá, que me lo ponga pero si no está en los planes de Dios de que yo vaya o sea, a pisar tierras americanas yo no a veces no aunque van a pensar ustedes ajá, que sos puro show que Paty se va... o sea, es mentira lo que está diciendo que se va a ir no, señores yo no lo sabía yo no lo sabía claro, sean de cierto vos lo sabías de que se iba a ir la Paty ni yo vos lo sabías yo si medio sabía que ella sí usted sabía que la Paty se oía ya me había dicho ajá yo no sabía yo estoy ahorita no, yo estoy... pero por culpa pues le tiran mucho hate no, pero imagínense que o sea yo no ando así hablando o sea de esto o sea a todo porque si no me voy voy a quedar como como mentirosa verdad o sea, por eso yo no quería decir nada pero la vez que estábamos grabando no sé de la nada se me salió y ya me ganó el sentimiento me ganó el sentimiento no le deseo el mal a nadie y yo quería, o sea quise llorar porque o sea me ganó el sentimiento de que yo... me agarran como un capirucho no soy como cámara no soy como así de enojada soy la más persona más dulce que puede ver en el mundo no, no, no mentira yo soy enojada pero también soy bien así o sea sentimental tal chillona y todas las cosas como soy yo muchas demasiada buena gente y a veces la gente de ser tan buena gente ve a la gente que se hagan mucho lo agarran de palmao a uno si de ser buena gente lo agarran de palmao a uno bueno, ahorita vamos con los haters y me repito ya lo he echado de ver ya lo he echado de ver ya lo he echado de ver ah pues que le dicen ahí ah que le dicen a ellos que le dicen en los comentarios que no le van a pegar a gemelos que me dicen en los comentarios que dicen ahí dicen de la nereida que dicen que ella no es como que dice que ella dice que es una estrella pero más bien está estrellado hay muchísimos comentarios malos pero hay más buenos que o sea pero yo siempre les deseo el bien verdad o sea y les deseo lo mejor a cada uno de nuestros suscriptores y el hermana dice no no pero con la nereita que yo no es que la nereita y el comentario hombre de que el primero fue que que dice que después de si supiera miguel yo soy que como soy la amante del productor me creo